Bueno, hoy toca Ruta, o ACOS, ACOS, Sierra de Guaralén. Bueno, la ruta, según el GPS, son unas dos horas y media. La ruta, según el GPS, son unas dos horas y media. La ruta, según el GPS, son unas dos horas y media. La ruta, según el GPS, son unas dos horas y media. La ruta, según el GPS, son unas dos horas y media. Vamos a entrar a Guaral. La ruta, según el GPS, son unas dos horas y media. La ruta, según el GPS, son unas dos horas y media. La ruta, según el GPS, son unas dos horas y media. La ruta, según el GPS, son unas dos horas y media. La ruta, según el GPS, son unas dos horas y media. La ruta, según el GPS, son unas dos horas y media. La ruta, según el GPS, son unas dos horas y media. La ruta, según el GPS, son unas dos horas y media. La ruta, según el GPS, son unas dos horas y media. La ruta, según el GPS, son unas dos horas y media. La ruta, según el GPS, son unas dos horas y media. La ruta, según el GPS, son unas dos horas y media. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.